¿Y se puede hacer el amor tranquilamente? Por supuesto, por supuesto, es cierto, es firme. Pasa, pasa, pasa. Oye, aquí está rico, mira, aquí está rico. Aquí está rico. ¿Y esta es tu pieza? Esta es la habitación matrimonial, de acá salto. De acá me pego el salto para allá. Ahí a la camita. Qué hermoso. ¿Y aquí está el baño? Sí, es el baño. ¿Qué es eso? ¿Sale usted de aquí? Es el baño privado. ¿Es un meso? Sí. ¿Usted de aquí, tranquilo? ¿Mandando el telegrama? ¿Ahí? Ahí acá. ¡Mi amor! ¿Qué pasó? ¡Me pasa papel higiénico! Líspete con la mano nomás. ¿Cómo domes tú? No, yo como duermo, se ve. ¿Cucharita? Yo duermo así. Ven. Yo duermo cucharita así agarrado a rías. Agarrado a rías. Sí, así. ¡Ah, rico! ¿Cuánto tiempo ya hay de casado ya? Nos casamos en 2009. Pero pareja... 11 años. 11 años. Con Carolina estamos juntos en el año 2002. ¿2002? Sí. ¿Ella es de la familia Los Massini? Exactamente. Los Massini era... Mi suegro era dueño de ese circo antes. Ya. Ahora no, Laura está conmigo. Ese circo después se quedó con la otra familia de él. Perfecto. Y él ahora trabaja contigo. Trabaja conmigo y es parte importante del funcionamiento del circo. Oye, me gustaría conocer a tu segunda vivienda, que es donde vamos a conversar ya tranquilo. Te felicito. Esto es una maravilla. Y además, ¿sabes qué me gusta? Es buena. Que tiene espejo, papá. Sí, yo estaba pensando en poner uno en el techo. ¡Oh, papá! ¡Tiene espejo! Pero me imagino que los primeros viajes y sobre todo los primeros recorridos del circo obviamente no eran en una casa rodante como esta que es una maravilla. No, no, no. No, antes uno vivía en carpas. En carpas. Sí. Yo pasé por esa época. Incluso pasé por la época cuando viajábamos en tren. Pero para llegar a tener esta casa, que finalmente es tu casa, porque esta es tu casa. Esta es mi casa. Aquí tú vives. Entonces, para muchas personas podría ser como un lujo. Pero para otros, bueno, vivir en una casa rodante casi 10 meses al año. Esta es nuestra casa, es una necesidad y por ende nosotros con mucho esfuerzo tratamos de comprarnos una casa de este nivel porque sabíamos que 10 meses del año lo pasaba aquí. Vamos para allá. ¿Vamos para allá? Sí. Vamos para allá. Permiso. ¿Me la llevo? Vámonos. Chito, vamos, dijo Roberto. ¿Ya? Oye, esto es hermoso, bien amplio. Cuéntame, esta casa, que finalmente pasan dos meses al año acá, aquí es donde se establecen ustedes cuando no están trabajando. Así es. Sí, estamos aquí dos meses del año y nos quedamos acá para descansar de la gira que hemos hecho. ¿Cachai? Nos venimos para acá y preparar lo que son las temporadas. Cuando tú estás acá, ¿te hallas, como dicen, te sientes tranquilo o más bien echas de menos la casa rodante? Me encanta. Permiso. Permiso. ¿Cómo ha sido este año? Siéntate como en tu casa. Gracias.